La casa se ha llenado de fantasmas, no todos pueden verlos, solo tú y yo que estamos hablando con lenguajes imposibles, las emociones crean realidades, hay lugares que existen solo para nosotros porque han sido nombrados a propósito, ¿a quién damos las gracias por una casa llena de reflejos dorados, por la calma de algunas pesadillas, por darnos otras llaves? No dormiremos solos esta noche, no viviremos solos, y la magia recorre el camino a la inversa, ¿a Dios, a la ternura, a la imaginación, al misterio que irrumpe en la normalidad y en la desgana? ¿Qué extraña va la mar en su deriva de movilidad palpitante? El oleaje que busca sus orillas en el confín desconocido, en la playa remota en la que suenan las caracolas por dentro de sí mismas, o en un paraje helado, o en el muelle con barcas con nombre de mujer. Tú, el niño navegante de una mar infinita, corsario de una arena con tesoros, mírate llegar también a donde acaban las olas de espirar, con su grandeza de dibujo en el aire y en el tiempo, mírate allá en el tiempo, que no es nada, mírate allá en el aire, en lo que eres, la mar extraña en ti y en tu deriva.